Hola, mi nombre es Rocío Mañuel Troncoso, soy psicóloga, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. En conjunto con la académica Teresa Parraba, hemos desarrollado un postítulo en Neuropsicología Clínica. Este es un programa que tiene como principal objetivo proporcionar una instancia de formación en Neuropsicología Clínica, basada en una aproximación científica práctica, que permita conocer las bases neurobiológicas de distintos procesos psicológicos y de patologías del área de la salud mental, a través del uso de pruebas neuropsicológicas que apoyen el diagnóstico neuropsicológico. Este es un programa que tiene un énfasis teórico práctico. Si tienes preguntas, puedes acercarte y escribir en el correo que aparece aquí en la publicación. Te esperamos.